Te juro que te amé Con tu leal Con la intensidad De amor primero He retornado A mi completa calma Ya nadie amaré Amor no quiero Ya no te quiero Pero no te olvido No importa que hayas Torturado mi vida No importa que dejes Al ser que te ha querido Lo que has hecho El robarme la calma Y odiarme sin piedad Y sin medida Olvida La mujer olvida Pero no me oyes Ya no te quiero Pero no te olvido Has condenado A que yo Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Pero no te olvido Ya no te quiero